Para eso, lo que vamos a hacer a partir de ahora es que deberán permanecer 4 días en un hotel, obvio que aquellos que den positivo en el PCR tienen un aislamiento obligado, pero aquellos que no dan positivo, 4 días en un hotel, que es donde habitualmente se manifiestan los síntomas, etcétera, y luego 3 días más en su domicilio. Estamos como sociedad tomando medidas de cuidado para garantizarnos lo más posible que la variante Delta no esté circulando rápidamente entre nosotros con su peligrosidad mayor.